Vale, a ver, parece que ha vuelto Parece que ha vuelto ¿Estamos? ¿Estamos de vuelta? Perfecto Bien, 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 bien No sé por qué, es que de verdad Mira que tenemos contratado una buena línea y todo eso Y mira que el router está en mi habitación El router está en mi habitación Y aún así internet se va a veces No sé, pero bueno Perdón por el susto No te asustes, que es solo uno ¡Oh! Te van a atacar por la espalda Me hace gracia porque la verdad es que no pensaría que esa cosa es una pistola A ver, ¿qué le puedo extraer? A ver, ¿tú eres? A ver, si el cielo tiene entonces Mira, ¿qué te parece? Extraigo Pero no espera laguna ¿Laguna es Squall? ¿Laguna es Squall? ¿Cómo es eso? ¿Laguna entonces es Squall? Se supone que es una misión de reconocimiento, ¿no? ¿Qué hacen todos estos tíos aquí? ¿Qué sé yo? Pregúntale al comandante A laguna siempre se le ponen las magias enlaces de Squall Ya, por eso lo digo Porque laguna Es decir Ah, no, vale Laguna es Squall Vale, 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 vale He confundido a Ward con laguna Estoy tonto Perdón, perdón, perdón Vale, vale, vale No, laguna es Squall Everything This is fine It's fine Ah, no, no, why don't you be in another? Why don't you be in another? Hay que revisar ahora Vale Eh, también con lo de los GF Decidme cuándo hay otro GF para que pille Parece que vienen más Esto no tiene fin Retirada estratégica A ver Uh, fuck Uh, fuck Uh, fuck Joder, qué magia le pongo a este Ah, mira Joder, qué le pongo yo a este Es que no sé qué tiene cada uno Mierda Es decir Laguna tiene lo de Squall ¿Y Kiros qué tiene? Porque Kiros Kiros parece que tiene lo que le había dado a Rinoa ¿Y Cel? ¿Dónde está lo de Cel? Pasa todo lo que no esté enlazado ¿Entonces les doy los jefes a otro tío? ¿Dejo a Ward sin jefes? ¿O qué hago? A ver si va de fuerza Si que no solamente da empeño Bueno, puede tener la sirena Y así hace alguna cosita Vuelvo a ponerte la miel en los labios O sea, haciéndolo de la carta de Kistis Puedes pegar como cinco veces Joder Bastante sexy lo que me dices Bastante, bastante sexy A ver 14 de Kung Fu Vale Entonces en esta parte Solamente se pelea contra los soldados Decís Menos mal que no hay bosses Vale, vale, vale Pero bueno Lo de las cartas Romperemos el juego con las cartas Pero quiero asegurarme De que tengo todas las cartas Que hacen falta Porque luego me vais a decir No, juega contra este tío A las cartas Porque te da tal Y es como mira Tampoco es cuestión No quiero utilizar La carta de Kistis Y necesitar la carta de Kistis Para ganar una partida de Magic Con las cartas que tienes Ya revientas a todos Sin Kistis Prefiero jugar una partida de cartas Para acordarme Para repasar por si acaso Porque tampoco recuerdo Tampoco recuerdo exactamente Cuáles son mis mejores cartas Porque sé que tengo eso Sé que tengo a Ifrit A Diablo A Moguri A Cell Tenía otra Bueno, a Kistis Y tenía otra más Pero no recuerdo cuál era Ah Las puertas que pasaste Interactuaban con la segunda del suelo Vale Vale Que también me encanta este juego Gracias por estar descubriéndome Todas estas cosas Pero me encanta Cómo Cómo hay cosas Tipo, bueno Está esta carta Que O eso Diablo Para conseguir a Diablo Hay que dar una de vueltas Bueno, no hay que dar una de vueltas Pero es como Bueno, si hablas con el director Aquí te da este objeto Y si utilizas este objeto Bajo ciertas condiciones Pues Salta la probabilidad Y te sale un bosque Si lo vences Pues es Diablo Y tu abuelo Vale Gracias Lo que tú me digas Tendrás la de Ángelo, ¿no? Sí Sí, sí, sí Esa la tengo Cómo Cómo interactúo La palanca para abrir la compuerta Está oxidada Tengo una idea Con esto Podemos dejar fuera de combate A los enemigos más empedernidos ¿Qué tienes en mente? Será otra tontería de las suyas Ya veréis Os arrepentiréis de hablar así Bien, dicen que Quien ríe último Ríe dos veces No será ríe mejor Cállate Dejémoslo Lo importante ahora es que la palanca de esta compuerta está casi rota Si la movemos y la aflojamos un poco más Cuando vengan los soldados y pasen sobre la compuerta Eso Eso es Esos tíos vendrán sin sospechar nada Y cuando pisen la compuerta Abajo Al pozo ¿Por fin reconocéis que soy un genio? Bah No creo que los soldados de Estar se dejen engañar tan fácilmente Pero vale la pena hacer la prueba Si no pruebas algo, nunca sabrás si funciona Yo, personalmente, prefiero probar Pero recordad que si movemos la palanca Ya no podremos pasar Sería muy triste caer en nuestra propia trampa Bueno, basta Ah, no Bueno Basta de charla Vale Espero para darle De acuerdo Terminar de investigar Quizá no sea tan buena idea Entonces, a ver Un momento ¿Me estáis diciendo que la pase ya? ¿Le doy ya? ¿O avanzo y vuelvo y entonces le doy? Porque no sé si voy a volver por aquí ¿Le doy ya? Shetzer A ti me estoy encomendando A ti me estoy encomendando Asriel Cirtin Maravilloso nombre Muchas gracias por suscribirte Apartaos que puede ser peligroso Lista la trampa Ah, pues mira Y funcionó Aquí hay una llave invisible ¿Dónde está exactamente la llave invisible? Where do I go? Y el sino Muchas gracias por suscribirte Ah, es la siguiente Vale, vale, vale Vale ¿Es esto? No No, no está No está visible Decidme dónde está Aquí 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 ¿Dónde está? Hay algo en el suelo Has obtenido una vieja llave Ah, creo que... Ah, tengo un agujero en el bolsillo del pantalón Joder, qué tonto eres, Laguna No está por ninguna parte ¿Para qué la quiero? Laguna ha perdido la vieja llave Qué puto tonto quieres Menudo imbécil que está hecho ¿Voy por arriba o por la derecha? Supongo que por la derecha, ¿no? Tiene bastante pinta Laguna, madre mía Esta es hecha un imbécil Pero te quiero Precisamente por eso Precisamente por imbécil Es por lo que le quiero Ah, pero la llave todavía la puedo recoger O pasamos de la llave ¿Vuelvo para recogerla o no? Ah, para más adelante Vale, vale Entonces, ¿sigo por aquí o voy por la otra parte? La llave es una herramienta sorpresa que nos ayudará más adelante Ah, voy por la otra Tengo que encontrarla y perderla dos veces ¿En serio? Are you for real? Eres un real Otra vez el OBS Vamos, el OBS Yo creo que no me está dando ningún problema ahora mismo Creo A ver, Albert A ver A ver tu conexión de internet Debería, debería Continuar En vez de A ver tu conexión de internet Venga 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 El mismo sitio Ah, de verdad Tengo que encontrar otra vez la llave De verdad Tengo que volver a encontrarla No es aquí Ah Espera, entonces A ver Entonces tengo que ir Entonces tengo que ir por aquí, ¿no? Por aquí Voy por ahí Vale ¿Puble? Seguro que es un puzzle para más adelante Tiene pinta de que esa roca rompe ese Cosa Y sigue esa rajatabla Lo de no subir de nivel A ver Ahora que estoy descubriendo De qué maneras maravillosas Puedo romper el juego Que te voy a ver Que te voy a ver Y el sino Y la leyenda del videojuego Ya es el mito de la leyenda del videojuego Estoy en ello Hoy he empezado a trabajar en la infraestructura Y lo que he descubierto Es que Es todavía más difícil De lo que yo me temía que iba a ser Está siendo un suplicio Estoy llorando ¿Qué será esto? Un interruptor rojo Otro azul Y dos cables Evidentemente Es un detonador de explosivos Ajá, ajá El cable azul es más corto Debe ser para esa roca de ahí El rojo es más largo Estará conectado a la otra roca más lejos Laguna No pensarás No pensarás detonar los explosivos Sin saber qué potencia tienen ¿O sí? Mucha potencia no deben tener Si el detonador está aquí Quiere decir que en este lugar Estamos seguros Quizá tengas razón ¡Manos a la obra! A ver Pulsaré un interruptor Eh... Al rojo Venga No creo que llegue la onda expansiva Esperemos aquí ¡Uy! ¿Un delstandable? Joder Muy bien, muy bien Vaya ruido que ha hecho Así que no tenía mucha potencia Por eso decía yo que hay que tener cuidado con los explosivos que uno no conoce Eso no lo he dicho yo Bueno, ¿qué más? ¿Estamos todos a salvo o no? ¿Le doy otra vez o ya? Otra Vale Me gusta porque básicamente Todo lo de la palanca y tal está siendo que este grupo viene aquí Y comienza a hacer el idiota y a liarla pardísima Con los guardias que hay en la zona Están causando destrozos sin siquiera darse cuenta de lo que están destrozando Bien, el anda expansiva a correr Me gusta que Ward se acerque un momento antes de salir corriendo ¿Eh? Comprendo Ha hecho menos ruido de lo que esperaba ¿Y la onda expansiva? Tal como había dicho No era muy potente ¿Avanzo? A ver, supongo, ¿no? Eso tiene bastante pinta de que es por aquí Como habéis escuchado Al siguiente punto de guardado Ya tengo que terminar Lo siento por haber empezado más tarde hoy Pero Entreponerme con One Piece Y los correos y tal Al final Se me... Se me... Se me... Uh, uh Curiosa criatura Mañana toca One Piece No, mañana no El jueves El jueves Toca One Piece Anda, coño Tenía que haber extraído Tenía que haber extraído Vaya Arrebatar Ah No tengo arrebatar No tengo arrebatar, coño Claro Claro ¿Por qué arco vas de One Piece? Por Skypiea Hay algunas cosas en las que me parece que es Bastante a la basta otra vez Pero... Pero está interesante Mira justamente Plim ¿Por qué hay donación para la leyenda del videojuego? Porque los artistas y diseñadores gráficos y demás No trabajan gratis Tristemente Soy incapaz de hacer que trabajen gratis para mí Así que tengo que pagarles Con cantidades generosas de dinero Así que Si tenéis cantidades generosas de dinero Pero es un poco eso En fin Vamos a ver con quien os mando A ver Hay mucha gente Está todo el mundo en directo ahora mismo Uy mira Estas reseñas cortas con Shadow of the Colossus Hola, os envío con él Y nos vemos mañana Para seguir con la leyenda del videojuego A hacer este sueño una realidad Y eso El viernes continuamos con Final Fantasy VIII Con un poco de suerte Las tres horas que debería darle todos los días Y si no hay suerte Pues En fin Ya nos veremos Chao